Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, un saludo a tu amigo Jorge Bonillegues en tu espacio de Face Express y voy a contarte que la situación es completamente dramática en la Sierra Ecuatoriana, principalmente en la provincia de Tunguragua, parte de la Azuay y llega hasta Loja pasando por Río Bamba. Estas situaciones se dan por las fuertes lluvias que se han presentado, los desbordamientos de río, desbordamiento de las represas y todo lo que tiene que ver con los aluviones considerando y que ya se han cobrado cerca de unas nueve vidas. Esto por cifras oficiales dictadas por el mismo alcalde y otras situaciones más que llevan hasta incluso la suspensión en algunos sectores de la luz eléctrica volviendo a los apagones. La cosa está complicada y aquí te lo vamos a contar. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y pasemos a ver la nota. Vele como se está comiendo, vele, vele, vele. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Todo es un completo desastre y hasta incluso en lo que tiene que ver el complejo de Guayabamba también el agua ingresó, dejando serios estragos y todos estos daños, pero mejor sigamos viendo Un tema que nosotros no podíamos calcular, nunca habríamos tenido la dimensión, hay como 8 personas fallecidas y identificadas ya Hemos trabajado con la maquinaria municipal y con la maquinaria privada del señor Iván Chávez y del señor Juan Silva quienes nos han facilitado las máquinas En la parte de Perileo a Baños está trabajando la maquinaria de Perileo y la maquinaria del gobierno provincial En este momento las condiciones climáticas para sacar a los heridos, que están dos en código rojo que eso ustedes más que nadie me entienden, son personas que están con gravedad Hemos definido definitivamente que no hay chance de sacarles para el lado del puyo Les vamos a sacar hasta acá, de hecho estamos haciendo ya los transbordos Cada vez que limpiamos, cada vez que se vuelve a llenar Estamos en Atacunga dirigiéndonos a Baños, Tumuragua, a ver la emergencia por las fuertes lluvias Hace una hora aproximadamente en un mensaje en la red social X dijimos que las centrales hidroeléctricas se vieron afectadas por los grandes caudales que generaron sedimentación en Coca-Cola Sinclair perdiendo 1500 megavatios inhabilitación de las centrales San Francisco y Agoyán Este problema causó ciertos cortes eléctricos en la hora de mayor demanda Afortunadamente en estos últimos minutos se ha dispuesto la activación de dos turbinas en Coca-Cola Sinclair con el embalse compensador y esto va a generar que los cortes se cierren inmediatamente Los mantendremos informados de esta problemática y de cómo estas afectaciones por las lluvias generan problemas Estamos yendo justamente al sitio a ver qué soluciones estamos dando y cómo mitigar los problemas que estamos encontrando allá en Baños, en Tumuragua Muchas gracias En estos momentos del COE cantonal estamos activados desde las 3 en punto de la mañana cuando tuvimos la primera voz de alerta Tenemos novedades y muy lamentables que comentables en el sector del Río Verde Pero como ustedes ven, estamos con la ayuda de la empresa privada la máquina del señor Iván Chávez tratando de pasar al menos del sector del Agoyán y se nos está haciendo imposible Yo les ruego encarecidamente a todos los ciudadanos que nos convoquemos en aguarecernos en nuestros domicilios no tratemos de salir a estas zonas que están corriendo altísimo riesgo El agradecimiento especial al señor prefecto, a los señores alcaldes que se están juntando a esta gran minga por la reactivación y al menos poder evacuar a las víctimas que sabemos que tenemos en el Río Verde Espero de que el clima también nos acompañe para poder hacer los trabajos pero al menos la vía Baños Puyo no se podrá habilitar el día de hoy es innecesario el hecho de que hagamos esfuerzos por poder llegar a Baños o de Baños hacia el Oriente Ecuatoriano Mil disculpas por todos estos contratiempos pero creo que es necesario decirles la verdad y nosotros como autoridades estamos trabajando desde tempranas horas de la madrugada haciendo nuestro mejor esfuerzo para garantizar de que al menos nuestros hermanos seres humanos puedan encontrar un alivio a todas las molestias que tienen Fíjame que aunque en una desastre natural no se puede hacer mucho la cuanta falta que nos hace la gestión de la Secretaría de Riesgos que en su momento existía para por lo menos prever con ayuda rápida y oportuna vemos que el alcalde desesperado incluso trata de pedir que se queden en sus casas que se aguarezcan y que si están en una zona de peligro que salgan de ahí la situación es delicada y vemos que no se dan abasto en continencia ahora en la próxima hora los demás provincias ayudan un poco o que el mismo gobierno que se deje de estar viajando y mande y tiene recursos para poder solventar esta situación porque vemos que hasta incluso ya no es el problema que falta agua sino que hay demasiada y esta situación está causando y erosionando hasta los mismos reservorios de agua que hacen que corten otra vez la luz déjanos tu like, compártelo, suscríbete a YouTube y siga te informando chao chao mis amigos chao 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 cha